Muy bien, creo que son ya las cuatro y un minuto, casi dos. Vamos a empezar esta nueva edición de los Professional Engineer Series que organizamos desde la CUP con la idea de dar a conocer lo que es la certificación profesional de ingenieros e ingenieras. Y hoy tenemos aquí un ingeniero y una ingeniera. Esto de la paridad lo intentamos respetar escrupulosamente en cada una de nuestras presentaciones. Como sabéis, la CUP es una organización sin ánimo de lucro que está compuesta por los principales colegios de ingeniería, todo tipo de colegios, técnicos, industriales, agrónomos, caminos, informáticos, telecomunicaciones, técnicos agrícolas, con la idea de pasar el mensaje de que la profesión de ingeniería es una profesión y que aparte de los conocimientos propios que nos da la universidad cuando nos da el título que nos otorga en función de lo que hayamos estudiado, hay algo más que cada vez toma más importancia, que son las competencias y los conocimientos y la experiencia profesional. De hecho, nunca daríamos un proyecto de mucha responsabilidad a un recién egresado, porque no tendría lógica, pero incluso gente que tiene, ingenieros e ingenieras que tienen mucha experiencia, pueden no ser expertos precisamente en alguna de las disciplinas que en un momento determinado nos interesa y que digamos que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista teórico, pues están capacitados y tienen la responsabilidad y la capacidad para hacerlo, pero igual no son los perfiles más adecuados en el sentido de sus competencias y sus conocimientos. Algo que es muy importante es que la certificación profesional en España, que ha empezado hace seis años o siete años, de la mano de ACUPE, está estableciendo acuerdos de homologación con otras organizaciones internacionales que hacen lo mismo, como Engineering Council, SNIP en Francia, CERTEINCH en Italia, Orden de los Engenieros en Portugal y todos hacemos lo mismo, con procesos parecidos, no exactos, pero muy similares, que lo que hacen es poner en valor las competencias personales y profesionales de ingenieros e ingenieras que van más allá de lo que son los puros conocimientos de la ingeniería. Como veréis hoy, pues tenemos dos ejemplos de estos ingenieros e ingenieras profesionales, donde sus conocimientos en diferentes disciplinas, en el caso de Josep Kotz en cuanto a estructuras, en el caso de María del Pino Lado en cuanto a jardines, temas de gestión del agua, medioambiental, forman parte de su currículum y de su experiencia, pero hay cosas que son tan o más importantes que eso, que es su relación con las administraciones, su capacidad para discutir y vender, entre comillas, un proyecto, en el caso de María del Pino, pues para atender como responsable de parques y jardines de una ciudad importante, pues las quejas de los vecinos, las reivindicaciones de los ayuntamientos, y esto no te lo explican en la universidad, esto lo adquieres a base de tiempo. En el caso de Josep, pues le llamamos al señor estructuras, porque cuando hay que hacer alguna estructura distinta de lo convencional, pues Josep Kotz es uno de los máximos expertos que conocemos, y su valor no es solamente que conoce las estructuras, sino que tiene que gestionar bien a los clientes, tiene que gestionar bien al personal que está haciendo esas obras. Incluso me contaba un día que estaba haciendo un hangar con cierto riesgo y él se puso debajo el primero porque si se caía que le pillara, ¿no? Porque era mejor hacerlo así y dar respuesta al miedo que tenía todo el mundo de aquella estructura que parecía que no podía aguantar. Y claro que aguanto, y claro que aguanto. Bien, no me enrollo más, voy a dar la entrada a nuestros compañeros de hoy. Os presenté primero a María del Pino. María del Pino Dolado es professional engineer senior en el ámbito de hidráulica. Actualmente es responsable de mantenimiento de parques y jardines de Canaragua. Es una empresa del grupo Suez. Me acuerdo que cuando certificamos a María del Pino, siempre en las certificaciones aprendemos cosas. Me acuerdo a María del Pino cuando decías, no se puede regar el día antes de la poda. Yo lo tengo apuntado que no se me ha olvidado nunca más. Yo no sabía eso, ¿eh? Del corte de céspedes. No se puede regar el día antes de la poda. Y bueno, como responsable de parques y jardines, pues de una ciudad importante en Canarias, pues su responsabilidad va más allá de que las plantas y los jardines estén verdes y bonitos, ¿no? Porque hay un tema del ayuntamiento, un tema del personal, un tema de los ciudadanos, de las quejas, de abrir las calles, de este tipo de cosas. Y bueno, pues nada más. Luego os presentaré un poco más a Josep, pero damos entrada a María del Pino para que nos explique algunas de las cosas que hace. María del Pino, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primeramente, pues darle las gracias por invitarme a participar en este webinar. Saludar a todos los asistentes y, bueno, si me ponen... Ah, perfecto. Y un poco, bueno, voy a presentarme. Gracias por la presentación. Mi nombre es María del Pino Dolado. Soy ingeniera técnica de obras públicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y terminé en el año 2001. No digo cuándo comencé. Pero vamos, llevo ya más de 20 años de profesión, si sumamos, que parece que fue ayer cuando empecé. Yo oí hablar a unos compañeros, me comentaron, nos vamos a certificar, y yo, ¿se van a certificar? Sí, sí, con una empresa que es ACUPÉ y hacen sobre todo una valoración de la experiencia profesional, de toda tu trayectoria profesional, independientemente de los conocimientos, obviamente, y de la titulación, de toda la experiencia profesional. Y, bueno, así fue como conocí yo un poco a ACUPÉ. Comencé todo el proceso que conlleva certificarse y la verdad que comienzas, empiezas el proceso y dices, Jolín, llevo ya 20 años de profesión, porque, claro, tienes una distinta fase, ya después lo explicará Francesc, en la que tienes que ir completando tus titulaciones a lo largo de todos estos años, pero también toda tu experiencia y tu trayectoria profesional, ¿no? Y es como si hicieras un déjà vu, como si volvieras otra vez al principio de los comienzos, de cómo empezaste, y volver eso a plasmarlo por escrito es divertido, es divertido, y a la vez te das cuenta de todos los fregados que has estado metida, ¿no? Y que esa experiencia y que toda esa trayectoria profesional te la valoren, para mí fue rotundo, por eso decidí certificarme. También, entre otras cuestiones, ahora mismo estoy muy contenta, donde estoy, que es aquí en Gran Canaria, estoy muy contenta en la empresa en la que estoy, pero la vida, como digo yo, da muchas vueltas, hoy estás aquí, mañana puedes estar en otro sitio y te puede permitir una movilidad geográfica y trabajar fuera del territorio nacional, ¿no? Y eso para mí su curso fue muy importante. Pues el año pasado, después de pasar un tribunal, me certifiqué con ACUPE, ahora mismo soy profesional engineer senior nivel 5 en el ámbito de hidráulica y subámbito seguridad y salud. Si me permiten explicarles un poco cuál ha sido mi trayectoria, cómo fueron mis inicios y dónde estoy ahora, pues me encantaría comentárselos, ¿no? Bueno, como les dije, bueno, yo soy ingeniera técnica de obras públicas en la especialidad de construcciones civiles y terminé la carrera en el año 2001. Según terminé la carrera, pues tuve la suerte de que en aquel momento me llamaran para trabajar y en la primera empresa en la que estuve se llamaba Eico Explataciones. Era la contrata principal de otra empresa, a su vez más grande, que se llama, existe actualmente, El Maza. El Maza se dedicaba, bueno, es la concesionaria, era la concesionaria del abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de aguas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. No sé si los participantes o han estado aquí en Gran Canaria, concretamente en San Bartolomé de Tirajana, es un municipio turístico, muy conocido, por sus playas, las palomas, playas del inglés, muy bonitas, les invito a todos a que vengan, que conste que no pertenezco al patronato de turismo, pero para que sepan un poco cuáles fueron mis primeros diez años de trabajo en un municipio turístico y mi función era la de, a mí me decían la ingeniera Pató, como decían, la ingeniera Pató, las funciones básicamente eran las de reparación de averías de la red, de las redes, de abastecimiento, saneamiento y depuración. ¿Qué significaba eso? Significaba estar prácticamente 24 horas, fue una etapa bastante complicada en cuestión de conciliación con mi vida personal porque estaba, desde por la mañana, tenía un horario, pero si salía en averías tenía que estar ahí pendiente. Y luego he tenido una segunda etapa desde el 2010 hasta el 2020, puesto, bueno, actual, que ahora ya les iré comentando con mayor profundidad. Les voy a hablar un poco de la primera parte, el primer periodo profesional hasta el año 2010, ¿cómo era esa vida mía de la responsable de obras en la red? Pues nosotros prácticamente teníamos a veces obras programadas, pero más bien casi todas las obras eran por averías que nos llamaban, mira, hay una obstrucción en la red, diseñamiento, en la calle, ¿qué tal? Pues nada, allí llegaba yo con mi plantilla, que en aquel momento pues eran unas 15, que eran 15, 20 operarios, llegábamos, señalizábamos, que coste, que estoy hablando del año 2001, 2002, señalizábamos, abríamos zanja, metíamos, metíamos la tubería de saneamiento correspondiente. Aquí les muestro fotos también de, esto es una urbanización nueva, aquí sí que colocábamos tubería nueva y las distintas acometidas a los pozos. También, como han visto, estoy certificada en el subámbito de seguridad, ven ahí las mallas para evitar desprendimientos. En aquella época, obviamente, no es como ahora que la seguridad y salud por lo menos en la empresa en la que estoy es básica, es esencial, pero en aquel momento ya se trabajaba con la mirada puesta en evitar todos los accidentes posibles, pero teniendo en cuenta que era hace también muchísimos años. Esto pues eran las reparaciones de las redes de abastecimiento o colocación de tubería nueva, y luego pues rescatando fotos así antiguas para poder mostrarles un poco qué es lo que hacía yo, rescaté esta foto que esto fue en el año 2005 y era la renovación de la impulsión, de una tubería de impulsión por otra tubería de fundición. Como les comento, es un municipio turístico, los guiris, aquí los turistas, le decimos los guiris, perdón, se meten en todos sitios, en todas las obras, en todas las partes, cuando de repente ves una, te metes en la obra y dices, este señor que hace aquí, ¿no? era curioso, teníamos que dejarlo todo bastante cerrado porque les encanta, no sé por qué, les encantaba ver las obras de aquí o por lo menos yo lo he vivido en este municipio y teníamos mucho miedo, tenemos, tenemos todavía, lo veo a los compañeros que se metan, de verdad, lo tienes todo señalizado, puestas las vallas, puestas tal y de repente yo me he llegado a ver a un señor en una zanja que teníamos, que estábamos pendientes y el señor metido en una zanja de casi tres metros porque decía que él también se dedicaba a eso en su país, hombre de Dios, pero entonces no se meta ahí, bueno, en este paseo tan estrechito había, había que cambiar la tubería de impulsión, dos tuberías de saneamiento, otras dos de abastecimiento y el alumbrado y con unos trazados porque claro, cuando se hace una urbanización nueva y se piensa y se ejecuta bien programada, bien con un proyecto se hace todo bien, pero en este caso este municipio se hace, bueno, para comenzar no tiene ni las redes pluviales, la red de saneamiento tiene que recoger toda la red cuando llueve, que llueve y llueve y llueve y los meses de, sobre todo en noviembre, diciembre, enero, febrero, las estaciones de bombeo no dan abasto, entonces era bastante complicado y aquí los trazados pues eran extraños, cuanto menos extraños, pensábamos que la tubería de saneamiento iba por esta cota, luego resulta que iba por la otra y debajo te encontrabas otra tubería de saneamiento y esto nos pillaba perdón, nos pillaba muchas veces las tardes, las noches, los sábados y los domingos porque obviamente el cliente que era el usuario, el abonado no puede estar pendiente de si no puede tener agua aunque hay una normativa, existe una normativa y tienen que tener un cierto almacenamiento, pero no pueden estar sin agua poder tirar de la cisterna, esas cosas tan cotidianas. Esta fue otra de las obras que hice en su momento que era la impermeabilización de una balsa para agua de regadío y ya me despedí de la etapa de la ingeniera de obra civil, me despedí de esa etapa con la ejecución de un depósito de abastecimiento de 2.500 metros cúbicos y bueno, para mí fue una despedida bastante despedida de la obra civil pues muy ya lo grande, porque me gustó, era pleno verano, teníamos que estar hormigonando allí, intentábamos hormigonar siempre a última hora o a primera hora, pero a veces nos pillaba las tantas que si no venían las cubas, que si no teníamos después personal para después trabajar los sábados y los domingos porque esa es otra cuestión también complicada la gestión de personal, que eso sí les hablaré un poquito en la segunda etapa, en fin, pues me despedí de la primera etapa así, de esta manera, con este depósito. Entonces, en el año 2010, el MASA, bueno, el grupo ACBAR con Canaragua le compra a el MASA, por lo tanto, la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración pasa a manos de Canaragua y claro, con esa incertidumbre porque era el año 2008, 2010, era principio del 2010, estábamos en la crisis reciente del 2009, 2008 y la incertidumbre de qué pasaría con nosotros, subrogan a todo el personal en el que yo formaba parte de ICO y del MASA, subrogan el personal y formamos a pasar parte de la plantilla de Canaragua y mi jefe, que es mi jefe actual, Jaime Planels, me dice tengo una proposición para ti, te parece que quieres llevar, quieres ser la responsable de operaciones y de gestión de zonas verdes en este municipio y le digo tengo más opciones, no, así que dije ¿por qué no? venga, me meto, yo realmente una ingeniera técnica de obras públicas de repente en la parte de gestión de zonas verdes a mí me resultaba un poco un reto, un reto pero con miedo, con un poco de miedo pero dije ¿por qué no? yo lo voy a intentar, me parece que sí puedo, ¿no? ¿por qué no? y de repente bueno, pues comencé esta aventura la cual ya llevo pues 10 años y de la que estoy encantada. pasé a ser la responsable de la zona verdes como decía, de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana la plantilla de Canaragua Medio Ambiente está formada por 83 personas que están conformadas en distintos departamentos pues dirección, administración y en general casi todo el personal es del servicio ¿a qué nos dedicamos nosotros? pues nosotros nos dedicamos eso al mantenimiento de la zona verde aquí les muestro algunas fotos de las actividades que realizamos que realizan los compañeros pues aquí están haciendo la poda de los setos en un parque corte de césped como bien decía no podemos el día antes de regar el día antes de cortar no debemos regar porque se van oxidando las cuchillas de estas máquinas que son las corta césped perdón que me he ido a ver dónde estoy aquí trabajo de boda en altura son espectaculares la verdad que trabajar con una plataforma de casi 14 metros para hacer las distintas podas tanto de palmeras como de árboles pues espectacular son trabajadores muy cualificados tienen que estar cualificados en altura conocimiento de plataformas conocimiento de maquinaria y ya no no hablo de los palmeros que también tienen por lo menos aquí en canarias tienen que estar acreditados como tal y para estar acreditados necesitan un curso de seguridad de 60 horas curso de altura fitosanitarios etcétera y como no también la parte de control la parte del control del riego de las zonas verdes que es fundamental sobre todo en una zona tan turística y con tanto con tanto césped precisamente dentro de Canaragua Medio Ambiente he podido desarrollar una 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 de las funciones que más me gusta es la del riego precisamente porque me permite conectar un poco salgo de la parte de la gestión de la parte de 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 estar de mi función como responsable en la cual tengo que estar pues desarrollando presupuestos económicos tengo que defenderlos tengo reuniones periódicas con el ayuntamiento de San Bartolomé que es el cliente defendiendo certificaciones planificando programando trabajos de de en las zonas verdes estoy eso más bien en la parte de gestión y la parte de 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 la del riego me permite conectar con la parte de con con la ingeniera con ingeniería pura y dura ¿no? ¿y con qué? pues con la red de de reutilización Canaragua ha apostado firmemente por por el desarrollo sostenible de hecho ha conformado un departamento de desarrollo sostenible liderado por un compañero que que también es espectacular en ese aspecto porque es conocedor de todo el tema de desarrollo sostenible y estamos con la vista puesta en la agenda 2030 no sé otros municipios del resto del resto de España pero en Gran Canaria puedo decir que de San Bartolomé el 80% del riego de la zona verde se hace con agua regenerada no sé si los participantes saben lo que es el agua regenerada se los explico porque cuando yo empecé con esto de la reutilización me decían si regamos con agua residual regamos con agua depurada regamos no esos términos no son correctos es agua regenerada el agua regenerada es básicamente el agua depurada que después tiene una serie de procesos y tratamientos y se adecua a la calidad correspondiente a la que tú con la que tú quieras utilizar ese agua normalmente para zonas verdes y riego de zonas urbanas vale pero no es agua depurada es agua depurada más un proceso vale aquí aquí el agua el agua regenerada la utilizamos para el riego de jardines municipales básicamente lo que comentaba que el 80% del riego de la zona verde se realiza con agua regenerada y el otro 20% no lo hacemos simplemente porque no existe red de agua de reutilización en esa zona estamos tratando de trabajar con el ayuntamiento para ver si realizan inversiones en estos aspectos porque al fin y al cabo todo el riego de esas zonas verdes sí que lo paga el ayuntamiento y puedo decir con estos datos que tenemos aquí que en el año 2019 20 y 21 hombre el 20 siempre ha sido un poco por el tema de la pandemia y ahora contaré cuál fue la amenaza grave que tuvimos somos capaces de reutilizar un 50% del agua que se puede reutilizar para el riego de zonas verdes dándole pues así una segunda vida en vez de llevarlo a misario sí utilizar esa agua para el riego de dichas zonas verdes y qué nos pasó en el 2020 pues claro al no haber al no haber turismo las depuradoras estaban en un 30% de su de la de entrada bruta de agua y ahí tuvimos una seria amenaza porque tuvimos que hacer filigranas muchas cosas para poder regar ya que nunca contábamos cuando haces la matriz d'áfono amenaza que se vaya al turismo quién pensaba eso y tuvimos que repensar un poco la red y aprovechar absolutamente toda el agua bruta que llegaba a la depuradora porque no teníamos agua para regar porque no había agua en la depuradora y no podíamos reutilizarla no sé si me estoy pasando de tiempo voy a ir ya un poco más rápido dos minutos dos minutos vale ya termino aquí y bueno pues termino no creo que ya termine aquí estamos haciendo apostando por la por la red de reutilización en todos sus aspectos instalando nuevas redes de reutilización el color lila como algunos me dijeron no porque lo ponen en color lila es el color que te establece el real decreto en 1620 barra 97 de la de reutilización de agua y estamos pues invirtiendo en el sistema en sistemas de información geográfica para ver los caudales con los que contamos de las distintas depuradoras y con qué podemos regar hemos hecho una inversión en lo que hemos llamado el cierre del anillo que es para tener todas las las tuberías principales conectadas y que en un momento determinado podamos sectorizar para poder regar esto lo vimos que había sido una inversión absolutamente buena ya que en el 2020 vimos que gracias a que podíamos sectorizar podíamos regar y bueno y después también con pues estamos en el municipio de San Bartolomé verán distintas señales distintas zonas en las que ponemos que se está regando con agua regenerada y en la que apostamos por el desarrollo sostenible entre otras cosas en Canaragua Medio Ambiente no solamente apostamos por el desarrollo sostenible también hacemos trituración de poda y se lo damos a los agricultores de la zona de manera gratuita cuando hay que hacer alguna tala por distintas cuestiones que tengamos que hacer esa la la madera pues se la damos también a todo aquel que quiera venir a recogerla mientras no se no la utilicen de manera lucrativa es decir a un asadero aquí han venido señores a hacer asientos han venido a cogerla pues aquí en la zona de ya las medianías que hace más frío pues para sus chimeneas también se la damos de manera gratuita y bueno queremos seguir apostando por 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 esto y creemos que es el futuro y y bueno y esta ha sido esta ha sido mi trayectoria no me no me lío más le doy muchísimas gracias a la CUPÉ por la posibilidad de de que todo esto que les he enseñado me haya servido para llegar a a a tener esta certificación le doy las gracias y y poco más y a todos los participantes por haberme permitido darle un poco la la tabarra ¿no? Muy bien gracias María del Pino os recuerdo que esta que esta sesión se está grabando con lo cual sí aparte de la gente que ha podido asistir hoy y algunas personas que seguramente se apuntaron y no han podido asistir lo podrán consultar directamente en la web de la CUPÉ y vosotros si necesitáis cualquier cosa hemos aprendido otra cosa ya sé cuando vea una tubería de color lila que quiere decir agua regenerada regenerada vamos aprendiendo cosas esto lo tenía que haber dicho en el tribunal ¿ves? muy bien muchísimas gracias bueno luego como hasta las 5 tenemos tiempo si hay preguntas después ya ya vamos con eso bueno ahora os presento a Josep Koch Josep Koch es un gracias María Alpino seguimos después Josep Koch es un professional engineer expert en el ámbito de edificación y desde hace años lidera su propio despacho de ingeniería como veréis Josep se explica perfectamente enseñando las cosas que hace porque hace cosas diferentes ya os decía antes que es capaz de ponerse debajo de una estructura difícil para asegurar que aguanta es un ingeniero de los que hace ingeniería comprometida y bueno ahora nos va a explicar algunas de las de las cosas que no quiero hacer el spoiler porque hay temas muy interesantes y muy bonitos adelante Josep buenas tardes vale perfecto vale a ver voy a entrar con el tema de la certificación entonces tú estudias una carrera de ingeniería acabas la carrera de ingeniería en ese momento pues tienes como una base para empezar a lanzar lanzar el mercado laboral pero realmente a efectos prácticos no tienes nada entonces a partir de allí ya expongo mi caso entonces a partir de allí ¿qué hago? pues como todos entonces empezamos a adquirir una serie de experiencias y conocimientos las dos cosas de forma paralela por el hecho de estar trabajando adquieres experiencia y después aparte de forma paralela hay una formación una formación continuada que no va a acabar nunca va a acabar cuando te mueres o te jubilas vale entonces bueno van pasando los años tienes más conocimientos más experiencia pero claro llega un momento que ya empieza a aparecer la necesidad de que haya como un como una especie de reconocimiento o una facilidad de transmitir tu estado de conocimiento y experiencia de forma ágil entonces yo recuerdo bueno pues habían pasado todas las seis de años empezaba ya a trabajar a tener trabajos en el extranjero y se me hacía muy complicado todo el tema de validación de conocimiento de titulación de experiencia y buscaba desesperadamente una entidad que me certificara la experiencia profesional y que me validara a nivel internacional que me hiciera como una validación de mi titulación no la encontré no la encontraba hasta que bueno un buen día apareció caído del cielo apareció la 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 entonces y vamos o sea es que me me lancé de cabeza o sea realmente estaba desesperado y no sé si bueno no sé si supongo que fui debió ser debió ser de los primeros que se lanzó allí porque realmente lo necesitaba Entonces, bueno, la cuestión es que a través de este certificado, pues esto, tienes esta validación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy freelance, yo continuamente me tengo que estar, yo tengo que transmitir confianza a mis nuevos clientes, a los clientes que yo ya vengo arrastrando desde hace años, ya la tengo, no hay ningún problema. Pero si yo quiero tener nuevos clientes, nuevos trabajos, entonces yo tengo que conectar con ellos. Tengo que transmitirles la confianza, una confianza que necesitan para contratarme, porque es una, contratar una estructura, pues bueno, pues implica, pues bueno, implica un riesgo, ¿no? Entonces, de esta manera, por lo menos ya tenemos, ya hacemos un gran paso. En el momento que yo obtengo este certificado, entonces el gran paso ya lo he hecho. Bueno, aparte, en el extranjero, claro, aparte, ACUPE, ¿qué me ha facilitado? Me ha facilitado la obtención de un certificado reconocido, ya, o sea, ya reconocido. ACUPE está reconocido, lo que pasa es que ACUPE tiene sus años, en cambio, hay otros certificados que están plenamente consolidados, ¿no? Entonces, pues yo tuve la oportunidad, a través de ACUPE, de obtener un certificado, que es el certificado TV Engineering Society, de la que, bueno, que además suena muy bien porque es Royal, no sé qué tal. Entonces, bueno, la verdad, es holandés y Holanda tiene, el país, Holanda tiene un prestigio, tiene prestigio internacional y entonces es un certificado que a mí me ha acabado de abrir las pocas puertas que se me podían, que se me estaban quizá resistiendo, si es que se resistía alguna, ¿eh? Porque con el Professional Engineer ya realmente tiene, o sea, ya se muestra, ya se muestra como un certificado sólido. Vale, la verdad es que estoy, o sea, a mí me ha facilitado muchísimas cosas, me abre muchas puertas, estoy súper contento. Aprovecho para dar las gracias otra vez, porque realmente me ha valido mucho la pena y recomiendo a todo el mundo, sobre todo si eres, en general, te sirve, pero si eres, como en mi caso, que soy freelance, entonces, claro, evidentemente te ayuda muchísimo más. Vale, bueno, pues, fijaros también, por ejemplo, yo soy de la Asociación de Consultores de Estructuras, que también, claro, porque yo, o sea, fue, pues eso, buscaba, buscaba precisamente esto, buscaba, está como un método de certificación y entonces, con la Asociación, también los estuve hablando con ellos, a ver si había alguna posibilidad de obtener algún tipo de certificado y no hubo, no, 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 bueno, pues no, 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 no me brindaron, no, les quedaba muy, claro, es que les quedaba muy por encima de sus posibilidades entrar en el tema este de certificación. Bueno, la cuestión es que ahora ya lo tenemos y funcionamos perfectamente, aparte me consta que se están abriendo posibilidades de obtener otras certificaciones a través de aquí, incluso, no sé, Francesc lo explicará después, pero me ha parecido oír que como de forma automática, que ya automáticamente puedes obtener otra certificación a nivel internacional, porque Kiwi me requirió una gestión, no, no fue complicado, pero bueno, pero eso tuvo que hacer una gestión. Vale, a partir de aquí os explico un poco así de forma somera y un rollo más bien anecdótico los proyectos así más, así singulares. Entonces, esto está ya un poco, se debería haber actualizado, hay alguna que otra cosa por ahí que también os podía mostrar, pero bueno, así nos hacemos una idea clara de lo que puedo llegar a hacer cuando tengo suerte que me encarguen cosas así, claro, porque el día a día es como más monótono, son estructuras más convencionales. Esto de aquí es un criadero de halcones, entonces aquí, pues la complejidad estaba en soportar la carga de viento. A ver, tampoco es una estructura que se oponga mucho al viento, porque es toda abierta, lo que pasa es que sí que es cierto que hay unas redes por aquí que no se acaban de ver, y entonces cierta oposición hay. De hecho, o sea, sí, cierta y con cierta magnitud. El hecho es que en esta zona soplan vientos que son capaces de volcar un Land Rover, o sea, no un camión, sino un coche. Son vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Entonces, o sea, tenía su riesgo esta estructura. Y bueno, la solución fue atirantarla, que no se acaba de ver bien quizás, pero hay mucho cable y está muy atirantada, porque si no, esto no podría funcionar de ninguna manera. Sería muy inestable y te daría el primer golpe de viento. Aquí ya se ve en esta columna y entonces aquí se visualizan los cables. Vale, esta es la obra con diferencia más compleja que he hecho y que creo que nunca haré, porque esto es un hangar para helicópteros, para el ejército de tierra español. Entonces, el pliego, la persona que redactó el pliego para el concurso, no sé, aparte de militar, debía ser maño o vasco, una mezcla entre maño y vasco, porque es que lo que pidieron era muy difícil de abordar. De hecho, la empresa con la que yo iba, solo hubo una empresa, o sea, ganó el concurso, porque es que las demás no llegaron a ofrecer sus hangares, no llegaban a las exigencias que pedía el pliego. Las exigencias eran de, sobre todo, bueno, esto era un hangar que se podía montar en cualquier lugar del mundo, en todas las condiciones climáticas, las cargas climáticas eran realmente, eran muy potentes, con el de viento y nieve. Después, claro, esto se puede desmontar. Y aparte, como puede ir al otro lado del mundo, no puede ser con contenedores de 40 pies, han de ser contenedores de 20. Entonces, la pieza más larga no puede ser más de 6 metros. Se ha de poder desmontar completamente, con barras muy cortas, y entonces, claro, esto complica mucho lo que es el propio diseño. Para acabar la de liar, bueno, aparte, claro, como es montar, desmontar, todo va a ser súper ligero, cubierta extremadamente ligera. Y para acabar la de liar, me montan un puente grúa, me exigen un puente grúa con capacidad de 2 toneladas, lo cual quiere decir que vas a colgar de este techo, le vas a colgar 4 toneladas y media, más o menos. Entonces, realmente la cosa era bastante compleja. Aquí se visualiza, ya estamos en fase de montaje. Este es el puente grúa, a ver si hay una imagen aquí. Bueno, aquí es cuando me puse debajo, ¿no? Porque más que nada, claro, este fue un momento clave, ¿no? Dices, a ver, cuando colguemos el propio puente grúa, aquí teníamos 2 toneladas y media del peso propio del puente grúa. Entonces, eso que dices, bueno, cuando lo colguemos, entonces ya vamos a empezar a ver cómo se funciona. Yo me vine aquí un poco para tranquilizar a la gente. O sea, yo, vamos, yo, yo, o sea, a ver. Sabías que no se caería. Sí, sabes que no se caerá, pero, por ejemplo, un ingeniero industrial eléctrico, cuando ha de coger un cable, una fase, una fase que es el neutro y está tocando a tierra y él sabe que es el neutro y sabe que no le va a pasar corriente, tampoco las tiene todas, ¿me entiendes? Sí. Pues esto es igual. Dices, sabes que no va a pasar nada, pero no sé si me han hecho un montaje adecuado, yo que sé, igual falta algún tornillo por algún lado y desde aquí no lo veo. Bueno, la cosa es que, digo, a ver, aquí está, hay un operario que el pobre, él no ha calculado la estructura. Él no, claro, él no sabe si, él sabe que no va a caer porque yo se lo digo. Pero entonces dices, vamos a decírselo de forma que lo entienda y exponiéndome yo a su lado. Y entonces yo estaba al lado del tío que llevaba esta manito que estaba operando con el puente grúa para colgarlo de arriba. La cuestión es que una vez se colgó y entró en carga, bueno, el comportamiento fue muy bueno, la verdad es que muy bueno, muy bueno. Ahora, por ejemplo, lo que es esta estructura que se ve ahora más o menos sólida, aquí a ver, aquí ya no me das, que se ve sólida esta estructura cuando la estás montando, todos estos arcos son extremadamente esbeltos. Entonces tú cuando estás haciendo el montaje, este arco se te deshace como un trozo de papel. Entonces, claro, la gente lo visualizaba y no entendía que eso pudiese aguantar. Entonces, a mí me hacía gracia, con este proyecto aprendí muchas cosas. Claro, al final, el que está al final de la cadena soy yo, o sea, no hay nadie más. O sea, si alguien va, uno pregunta a otro, otro pregunta a otro, oye, ¿quieres decir que aguantará? ¿Y esto cómo lo ves y tal? Y al final me llega la última pregunta, me llega a mí. Y yo, yo no puedo mirar a la izquierda y preguntárselo a otro. Yo, en todo caso, tengo los libros que tengo atrás, entonces, son mi fuente de consulta, yo no tengo a nadie más. Yo, de hecho, o sea, esto no es un caso particular. Claro, yo soy consultor como de consultores, yo trabajo para, soy consultor incluso de oficinas técnicas de ingeniería, que también hacen sus proyectos con sus estructuras, que resuelven ellos, pero tienen casos singulares que son algo más complejos y entonces me adhiero a su equipo para acabar de resolver. Bueno, esto es una obra muy bonita, esto es un polideportivo y aquí lo chulo de esto es que aquí confluyen tres sistemas, ¿no? madera, estructura metálica y hormigón. Y también fue una obra aquí, o sea, de diseño espectacular, muy bonito y son de estas obras que agradeces poder participar y aportar soluciones, ¿no? Y, bueno, aquí ya se visualizan, la verdad es que es muy bonita, ¿eh? Sí. ¿Dónde está esta obra, Josep? Esta está, esto es un polideportivo, está en un pueblo subiendo para el túnel, ahí cerca del túnel del Cali, pero ahora no me acuerdo el nombre, cuando me venga yo os lo diré. Está, lo que pasa es que hay que entrar en el pueblo, está muy así, muy encajado, nos acaba de ver hasta que no lo tienes delante. Y esto está, aquí la complejidad estaba en que aquí no sé si se, vosotros me veis la rata? Eh, a ver. No, el cursor, ¿lo veis? No. No, no, bueno, es igual. Aquí el avión, si miráis en esta foto, abajo a la izquierda, aquí más o menos se entiende, esto es un vuelo de 14 metros, porque parte del edificio quedaba sobre la, 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 si la, lo que es el cauce, el río, ¿no? Lo que es el cauce del río. Y entonces, evidentemente allí no se podía edificar, no podíamos colocar pilares allí. Entonces había, esto volaba 14 metros, que es un señor, es un señor vuelo. Aparte, claro, lo que estás haciendo con unas sobrecargas potentes porque tú puedes acumular mogollón de gente aquí encima, entonces la, la sobrecarga era, era generosa. O sea, 14 metros vuelo con, con sobrecarga generosa. Entonces, por eso se ve esta estructura en celosía tan potente que era para poder pasar, para sobrellevar este, el vuelo de la estructura. Vale, esto, nada, esto sería como más sencillo. Esto es, es una nave y aquí el, un poco el drama era que el, estos pórticos con tanta altura, claro, tienen cierta tendencia a deformar. No era un problema de, de, de seguridad, era un problema de, de condiciones de servicio. Esta estructura se tenía que controlar muy bien cómo deformaba, porque, claro, ante la, una acción de viento que deforme lateralmente, la estructura podía entrar en contacto con, con los palets que estaban, que estaban apilados en el interior. Y, bueno, y podías, la cosa podía, podías provocar un desastre ahí dentro, ¿no? O sea, era más bien un tema, ya me digo, ¿no? De, 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 de condición de servicio. Aquí la tenemos otra vez. Vale. Vale, bueno, esto sería en general. O sea, mi, mi trabajo es, o sea, yo, voy por libre, freelance, total, así soy feliz, y entonces me voy, me adhiero, o sea, yo tengo como, como clientes, tengo empresas de estructuras, tengo arquitectos, tengo, tengo ingenieros, y entonces de, entonces voy formando parte de, de diferentes equipos de trabajo. Me voy adhiriendo a los diferentes equipos de trabajo, o, o, para proyectos más grandes, o, o me van encargando, sencillamente voy haciendo calculillos de estructuras y esto, encargos, sacas, entras, sacas, entras, sacas. Muy bien, Josep. Básicamente está. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo no haría nada más que hacer professional series de estas, porque nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Y además hay una cosa que, que no sé si os ha pasado. Mucha gente, cuando dices que eres ingeniero, te mira como diciendo, bueno, pues, hará cosas interesantes, pero no saben exactamente lo que hacemos, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos, ¿no? La, la T4 de Madrid la hizo un arquitecto que se llama La Mela, y todo el mundo sabe que aquello es de La Mela, pero hay 90 ingenieros e ingenieras detrás, que son las que han hecho que aquello aguante, funcione, y sea, sea una, unas estructuras y además bien hechas y, y eso, tenemos que darnos, pues, visibilidad y muchas veces no conocemos los, los detalles, ¿no? Después está el hecho de que, no solamente se trata de hacer las cosas bien a nivel de conocimientos de hidráulica, como el caso de María del Pino, o de estructuras como en tu caso, sino esa gestión de las emociones de los clientes, de, de, de los, de los usuarios, me decía antes a María del Pino el tema de los usuarios, pues, claro, tienes que gestionarlo, ¿no? Porque no se puede quedar sin agua y dónde miran, y como el Josep dice, aguantará, ya no sabes mirar a otro sitio, y María del Pino, pues, ya tampoco tiene dónde, dónde mirar, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho del permanent learning, pero te has pasado, ¿eh? Hasta que te mueras, dice. El Josep dice, hasta que te mueras estaremos aprendiendo. Pues, pues, sí, pues, sí, sí, es verdad, tenemos que estar permanentemente, evidentemente. Bueno, pues, no sé si hay preguntas por ahí, Alfred, nos quedan, nada, diez minutitos, pero yo tengo algunas preguntas por mi parte, pero prefiero que pregunte a alguien de los que están aquí conectados. Ah, sí, mira, en la Pabla de Lillet, sí. En la Pabla de Lillet es donde está esa estructura. Ah, pues, ya iré a verla, porque yo voy por Vagá a menudo, y está allí cerca. Bueno, no sé, si no hay preguntas, yo quiero hacer una pregunta, que es, esa gestión, en el caso de María del Pino, ¿no? Esa gestión con los ayuntamientos y con los usuarios que no nos han enseñado en la universidad ni en la escuela, ¿no? ¿Cómo compaginas eso con el día a día? Y, porque hacemos casi política, ¿no? También, porque tienes que gestionar emociones, reclamaciones, ¿cómo llevas eso? No, la parte de gestión de, pero por parte del personal, porque al ser 80 personas aquí hay que gestionar las emociones muchas veces de los operarios. Tienes que organizar las plantillas, tienes que organizar el servicio y siempre hay los roces típicos. Eso por la parte de lo que es la parte interna, ¿no? Y luego la parte externa, pues sí tienes que lidiar con muchos políticos de distintas opciones, porque yo llevo aquí ya 10 años y me ha tocado estar con distintos partidos políticos. Tienes que hacerles entender las necesidades. Ellos, al fin y al cabo, son el cliente, son los que pagan las certificaciones. Tienen que estar contentos y ellos están contentos si el ciudadano está contento. Y, en general, lo que pasa es que, claro, los ciudadanos muchas veces, los criterios, sobre todo en las zonas verdes, tienen a veces criterios distintos. Entonces, gestionar al ciudadano hay que hacer un poco de pedagogía. Pero, bueno, en general, la verdad que es bastante agradecido, porque es un sitio en el que tenemos buenas temperaturas, la gente disfruta mucho de los espacios libres, del aire libre y está mucho en contacto con las zonas de los parques. Y si tenemos quejas, es complicado, tenemos quejas y tratamos de resolverlas cuanto antes. Y tener contento al ayuntamiento, que es nuestro cliente. Sí, sí. Muy bien, Josep, me acordaba cuando has contado lo del hangar, que hace poco hemos certificado un ingeniero aeronáutico que es experto en helicópteros. Y, bueno, pues, claro, su conocimiento de los helicópteros y de la aeronáutica es importante. Pero, en ese caso, cuando él se estaba certificando, aparecieron muchas veces comentarios en el sentido de que a veces no es lo mismo explicarle un proyecto a un cliente o a una constructora o a una empresa que a un grupo de militares con medallas que están allí sentados y que son los que te tienen que aprobar el proyecto. Y son un consejo de administración muy especial. Tú también te has encontrado con esto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, había que tener un poco... Claro, no son civiles, entonces, son raros. Sí, claro. Hay que tratarlos con mimo, con mimo. Oye, tienes una pregunta aquí, ¿eh? A ver. ¿En qué situaciones habéis podido utilizar la certificación? Sí, pues, mira, esta, Josep, si quieres responderla. Pues, mira, esta me va al dedillo. O sea, yo la utilizo cada día. En mi correo electrónico, abajo, lo tengo indicada la certificación. Como tengo el código QR, entonces cualquiera que le llegue el correo electrónico ya tiene automáticamente acceso a la validación de experiencia profesional y la titulación por la escuela de terraza, de ingeniería y tal. Después, siempre que hago una memoria de cálculo, un informe, siempre lo pongo allí. Y, por ejemplo, la última vez que me lo han requerido fue hace una semana, que es un proyecto en Inglaterra, una nave en Inglaterra, y entonces allí, bueno, se requería una validación del ingeniero proyectista. Y entonces les envié el currículum, me pedían currículum. Entonces, en el currículum, al final tengo las certificaciones a QPE y la de Kiwi. La de Kiwi. Y entonces me enviaron un correo pidiendo lo que sería la validación, el certificado conforme estoy validado Kiwi. Porque, claro, allí solo incluía el, bueno, si decía el número y el logo. No me pidieron el de AQPE, no me lo pidieron porque como está el código QR, entonces ya no lo necesitaron. Me pidieron el Kiwi. Entonces al Kiwi les tuve que enviar un papel escaneado porque allí no tienen la certificación. Pero vamos, que es, en mi caso es continuo. Es continuo. Pues muy pronto, Josep, podrás disfrutar del Engineering Council, que también se llama Chartered y se llama Incorporated, son los títulos de, de hecho, Kiwi vino después de Engineering Council, que son los más antiguos. Y, pero bueno, Chartered es Chartered, ¿eh? O sea, a nivel mundial cuando hablas de Chartered Engineer se entiende. Pero la homologación con el Chartered Engineer de Engineering Council está al caer, porque estamos con los últimos flecos. ¿Y qué país? Es Inglaterra, Gran Bretaña. ¡Ay, hostia! Gran Bretaña. Vale, vale. En Engineering Council. Llevan más de 100 años y hay 200.000 ingenieros certificados en Engineering Council. 200.000, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, en AQPE hay 200. No 1.000, no 1.000, 200. Es muy diferente, ¿eh? Estamos empezando, ellos llevan más de 100 años. Y eso será importante porque cada vez más la globalización es un hecho y la gente... Bueno, déjame decir una cosa que, por ejemplo, si yo hubiera intentado obtener el certificado Kiwi o este Council, directamente, seguramente no habría podido. Porque entonces, claro, a ver, mis conocimientos de inglés llegan hasta donde llegan, pero no me llegan para defender un proyecto de la... Entonces, o tienes un conocimiento ya muy desarrollado, pero aparte, veo difícil que desde otro país directamente puedas obtener una certificación de un país tercero, ¿no? Sí, sí, sí. Un conocimiento directo, certificación... Aparte, esta facilidad de obtener el certificado de un país ya con una solera, como puede ser el Reino Unido. Sí, sí. Bueno, pues en eso estamos. Nos quedan dos minutos, si queréis decir algo. María Alpino, Josep, yo solo agradeceros que vengáis aquí a explicar lo que hacéis porque a la gente le interesa saber qué hacemos los ingenieros y las ingenieras. Y aunque, como decía María Alpino, ella está muy bien en Suez, en Canaragua, en su empresa, pero la vida es muy larga. Y alguien nos ha dicho también que incluso dentro de lo que es el ámbito de tu propia empresa, trabajando en Suez, sois una empresa que hace licitaciones a nivel internacional para otras cosas. Y con lo cual tener ingenieros y ingenieras certificados es lo mismo que Josep, pero a nivel de empresa. O sea, le aportamos valor, le aportamos muchísimo valor a la empresa y a la hora de una licitación está claro que somos un elemento diferenciador. Si tenemos esa certificación, claro. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, habíamos dicho a las cuatro, es que debemos de ser puntuales y estrictos, por respeto a todas las personas y sobre todo a nuestros dos ponentes, que agradecemos muchísimo que hayáis participado de este webinar. Y os invitamos a los próximos que vamos a hacer. Siempre hacemos uno cada mes o cada mes y medio y vienen personas que nos explican lo que hacen. Y es lo que más nos gusta a los ingenieros. ¿Ven qué hacen otros ingenieros e ingenieras? Y aprender cada vez de cosas nuevas. Pues nada más, Alfred. Si no hay nada más, yo por mi parte despido agradeciendo a Josep y a María del Pino su participación y a los que habéis asistido en directo a lo que es el webinar. Había más personas apuntadas de las que veo que habéis podido participar al final. Eso pasa porque las agendas son como son. Pero sabéis que está grabado y la gracia de esa grabación es que la podrá disfrutar el vídeo muchísimas personas. ¿Vale? Pues nada más. Lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós María del Pino. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.